Y esto es lo que se necesita, ¿no?, para preparar el plato que vamos a hacer ahora, ¿no? Estoy contento, no contentísimo, porque por primera vez Ocho Madrid visita un restaurante cuya especialidad es un plato típico, muy típico de Madrid. ¿Cuál? Ahí lo estáis viendo. Os podéis hacer una idea, ¿qué se puede hacer con esto? Pues el cocido madrileño. Yo diría que aquí en La Casuca se prepara uno de los mejores cocidos de todo Madrid. No se sabe si va a ser el mejor porque estáis de concurso. La gente, los madrileños y los que quieran de fuera pueden hacer la ruta y elegir cuál ha parecido el mejor cocido de todo Madrid, ¿no? Exactamente. Todavía no se sabe, ¿no? Hasta el 31 de marzo, ¿no? No sabemos cuál es el mejor cocido, ¿no? En cualquier caso, mi interés máximo es saber cómo preparáis aquí uno de los mejores cocidos de Madrid. Tenemos aquí la materia prima y dinos en qué consiste o qué es lo que tenemos. Así rápidamente, ¿no? Para preparar un buen cocido. Un cocido madrileño, bueno, pues, como veis, tenemos aquí un poquito lo que es la verdura, la carne, cerdo, ternera, tocino ibérico y unos huesos de caña ternera, espinazo de cerdo y el jamón. Vale, entonces con todo esto lo que vamos a hacer es cocerlo. Y vamos introduciendo lo que es la carne. Primero que incorporaríamos sería el tocino salado ibérico. Que es lo que más sabor puede dar, ¿no? Sí, y lo que más tarde en cocer. Incorporaríamos el morcillo de ternera. Esto es tamaño, pero para cuántas personas, ¿no? Sí, bueno, esto está... Aquí saldrían por lo menos para una de 12 a 14 personas. La morcilla de chorizo sería lo último. La morcilla normalmente la ponemos a cocer aparte porque se suele romper. Entonces, si se rompe dentro de la cocción, pasaría el caldo a ser oscuro, al ser sangre del cerdo, pues... Y entonces, normalmente lo que hacemos es sacar... Cuando el caldo está hecho, sacamos un poquito del caldo y cocemos la morcilla aparte. Ahora tenemos aquí la verdura. Le echamos una patatita para que trabe la salsa, para que espese un poquito, que no sea un caldo clarito, clarito. Posteriormente también la ponemos en... Se usa para que... Se usa para que... Como complemento, ¿no? Eso, como complemento. Luego le echamos un poquito de hierbabuena, ¿vale? En este caso, pues bueno, echaremos un puñadito para darle un gusto, un aroma muy agradable, muy... Ajá. A mí me encanta. Yo es lo que más me gusta del cocido. Siempre tenéis secretos, ¿no? Los cocineros, ¿nos vais a desvelar todo aquí o que vos te vas a guardar algún secreto? ¿No guardaremos algo? ¿No te acuerdas que estamos en un curso ahora mismo? Que, por eso, te veo muy lanzado. Y un poquito de zanahoria. Bueno, pues esto lo que hacemos ya es ponerlo... Terminarlo de lleno de agua y dejarlo cocer. ¿Y los garbanzos? Los garbanzos. ¿Dónde los tenéis? Los tenemos por aquí escondidos. Sí, escondidos y me imagino que estarán en agua, ¿no? Exactamente. Están en agua, bueno, aquí ya los hemos escurrido. Vale. El truco del garbanzo es muy sencillo. Se pone en remojo con agua tibia. Ajá. Para que el garbanzo sea una de las legumbres más duras que hay. Entonces, para que chupe bien el agua y esponje bien. Especialmente con un poquito de sal y agua tibia. Ajá. Lo que hacemos es sacar un poquito de caldo de aquí y lo pondríamos a cocer. Y una vez que empieza a hervir es cuando introduciríamos el garbanzo. Como si lo ponemos en frío se nos podría encallar el garbanzo. Se quedaría duro y estaría cociendo y cociendo. Esto es como el tema de la pasta, ¿no? Sí. Cuando hierve el agua es cuando se echa la pasta. Pues igual con el garbanzo, ¿no? En el garbanzo igual. Es la única legumbre que se echa con el agua caliente. Suele tardar tres cuartos de hora, una hora, depende también de la región y del agua. Y luego ya seguiríamos, pues bueno, con lo que es con el repollo. Introducimos un poquito de caldo y una vez cocido, que ya está blandito, lo hacemos lo que es una ajada. Una ajada con pimentón. ¿Eso qué es? ¿Una ajada? Sí, claro. Ajo picado. Aceite. Aceite. Se sofría. Sí, sirviendo. Mira que está colorcito ya. Le echamos un poquito de pimentón y un poquito de vinagre. Se saltea un poco y ya se reserva. Otra cosa también que se le incorpora al cocido madrileño, que es muy típico también aquí en Madrid, es la bola y el tomate. ¿La bola y el tomate? Sí, la bola de pan. Es la primera vez que lo veo. Mira que me gusta el cocido y sin embargo las bolas de pan. Me dice que es típico. O es una masa frita de pan, de pan rallado, ajo, un poquito de huevo y un poco igual, exactamente, un pilín de caldo. Y esto lo que se hace es una bola, se amasa todo bien y se hace una bola y esto se fría. Y esto luego a la hora de ponerse en el cocido, lo que hace es absorber el caldo del cocido, queda muy blandito y muy rico. Le da un sabor muy agradable a la hora del ajito y el tomate que voy a preparar ahora también. Y el tomate es muy sencillo de hacer y está muy bueno, pues también le aporta un sabor muy especial al cocido madrileño. Si se sofría un poquito la cebollita, el tomate empieza a soltar su jugo, se va reduciendo y se va haciendo lo que es un tomate casés, que lo llaman, un tomate frito, pero sin triturar, ¿de acuerdo? Y esto luego se lo incorporaremos también al cocido. Los fideos. Exactamente, los fideos que es el primer plato del cocido madrileño. Claro que sí. Si no se empieza con la sopa, entonces ya no sería marrileño, ¿no? Bueno, pues entonces nada, sería echarle un poquito un fideocabellín, un fideofido, un poquito, se le deja cocer durante 4 o 5 minutitos y ya tendríamos la sopa preparada. Vale, esa es la sopa, primero trato de que se conforme el cocido. Pues yo me voy con Francisco, ¿qué tal, cómo estás? A conocer la casuca, ¿no? Que es un restaurante muy emblemático de Madrid y quiero conocerlo mientras que aquí Antonio termina de preparar el cocido, ¿te parece? Perfecto. Como restaurante llevamos 14 años y como cafetería-restaurante estuvimos antes otros 10 años. Intentamos que el que venga se encuentre como en su casa. Y esta ventana que sí que... A exterior, a exterior, vistas al mar. De casita, ¿no? De casita. Esta es la vista que tenemos desde la casuca. Estamos a 15 minutos del aeropuerto, a 5 minutos de la estación de Chamartín, o sea que estamos... Un restaurante castizo, ¿no? Y donde se prepara muy buen cocido. Pues nosotros tenemos unos platos siempre fijos de guisos. Tenemos el cocido montañés, el cocido levaniego, los julianes de la granja, estilo asturiano. Tenemos algunos arroces, tenemos una casa un poquito completita. Y para que quede claro en cuanto a la ruta del cocido, ¿no? ¿Cómo se puede participar los que estén en casa que hasta el día 31 hemos dicho? También cualquier persona que vaya a cualquiera de los restaurantes que van en lo que es la ruta del cocido madrileño, yendo a dos restaurantes, entregando la papeleta con el sello pertinente de cada restaurante, lo entregan en el último restaurante que vaya y entran en un concurso de aceites, garbanzos, vino y café. En lo que es el peso de la persona. Aceite, garbanzos, vino y café. Si una persona pesa 60 kilos, vamos a dejarlo en 60. No, no, 72 kilos, no pasa nada, Paco, no pasa nada. Pues se convierte en... En 72 kilos de garbanzos, 72. Ah, de cada uno 72 kilos, del peso de la persona. Exactamente. Qué buena idea, ¿no? Vale, pues ya que estoy aquí me lo sellan, ¿no? Por supuesto. Que de fe que he estado aquí en uno de los restaurantes de casa en la casa. Pero tú lo tienes que comer. Vale, vale, luego nos probamos, ¿vale? Muy bien. Sellamelo. Vamos a ver cómo va Antonio con el cocido. Pues vamos. Venga, vamos. Antonio, ¿se puede o no se puede? Por favor, pasar. Ya está esto preparado, ¿no? Ultimando ya los últimos detalles, el tomatito que os he comentado antes. Sí. Voy a ponerlo un poquito aquí en un lado. Ajá. Y como veis, este es el cocido madrileño. Vale. Los ingredientes, toda su sacinería, verduritas, ¿de acuerdo? Y la sopa que la tenemos por aquí ya. Y la sopita, ¿no? Que decíamos que eso era, pues, el entrante del cocido madrileño en la sopa. Entonces, bueno, bien calentita, pues es un plato de invierno. Vale. Y es como, como apetece bastante. Bueno, pues aquí lo que falta es un tenedor, ¿eh? Lo primero para, para, para probarlo. Una buena cucharita. Un tenedor, una cuchara. Y yo, a cambio de la cuchara, os entrego nuestra pegatina oficial de 8 Madrid como restaurante. Recomendado por nuestro programa. A cuatro de los dos, igual yo creo que se me parece muy mucho Antonio, ¿no? Por lo que acaba de ser, ¿vale? Y mientras que yo pruebo el cocido a vosotros, mientras que yo pruebo el cocido madrileño, vosotros al cine de la mando de Antonio Mirabal.